La alimentación durante el periodo que se tiene dengue debe basarse en el consumo de alimentos ricos en fuentes de proteína y hierro, ya que estos nutrientes ayudan a prevenir la anemia y a fortalecer el sistema inmune. Asimismo, es importante evitar algunos alimentos que pueden agravar la enfermedad, como la papa, la pimienta y el tomate, debido a que aumentan el riesgo de hemorragias por contener salicilatos. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias Daniela Rodríguez Morazán por la introducción a nuestro tema del día de hoy acerca de la alimentación y esta enfermedad que ha tenido un repunte considerable en la afectación de los y las nicaragüenses, la alimentación y el dengue. Para hablar acerca de ello se encuentra conmigo la doctora Yamilet Moreno. Muchísimas gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Doctora, si nos expresa, nos explica cuáles son aquellos alimentos que debemos de consumir cuando tenemos la enfermedad del dengue, cuáles son las recomendaciones alimenticias que debemos de seguir. Sí, buenos días, estimados televidentes. La alimentación más importante son los líquidos, los líquidos constituyen el pilar fundamental del manejo del dengue y estos líquidos no son cualquier líquido, son líquidos principalmente basados en sales de hidratación oral en donde eso le permite al paciente evitar la deshidratación y las complicaciones de dengue como los sangrados internos. Este suero tiene una programación, se puede dar un vasito de 8 onzas en adultos cada 2 o 3 horas y en los niños de 100 a 150 cc de líquido, de tal manera que el niño o el adulto o la embarazada estén hidratados. Se deben evitar, por supuesto, los azúcares refinados como los jugos artificiales, los tés, las gaseosas, porque ellos contribuyen a provocar más deshidratación en el paciente. ¿Hay alimentos también que se deben de evitar o que se podrían también recomendar durante el proceso de la infección? Hay alimentos muy importantes que son altamente nutritivos, como por ejemplo, se le debe ofertar al paciente durante este proceso que dura aproximadamente entre 5 a 7 días. Esta es una enfermedad que se autolimita. Los primeros 3 días son fundamentales. El paciente tiene fiebre, el paciente tiene dolor de cabeza, el paciente tiene decaimiento, si tiene datos de alarma puede tener dolor abdominal, vómitos. Entonces hay alimentos que son muy apropiados, como por ejemplo los carbohidratos complejos, carbohidratos buenos, que están en la papa, en la yuca, en la malanga, en el pan, en el arroz. Entonces perfectamente podemos ofertarle al paciente alimentos que le suelen ser atractivos, por ejemplo, un arrocito aguado que lleva pollito, que es proteína, que lleva arroz, que puede meterle algunos vegetales o legumbres licuadas, como la calabaza, zanahoria, dándole un poco de color. También podemos ofertarle los caldos o sopitas de pollo, que lo podamos complementar con tres cucharaditas de arroz, que sería la porción adecuada. Esta enfermedad es muy importante que nuestra teleaudiencia la reconozca porque el dengue es una enfermedad que mata, el dengue es una enfermedad que complica y lo más importante para nosotros es que el paciente llegue tempranamente a nuestra unidad. El paciente que inicia con fiebre repentina de 38 o más asociadas a dolor de cabeza, dolor en los huesos, sangrado de la nariz, vómitos, debe acudir a un médico para que éste le diagnostique la entidad. ¿Por qué? Porque el dengue se parece a muchas virosis y a muchas entidades médicas y por eso es importante que usted no se automedique. Tenemos una llamada telefónica y nos gustaría poder responder a las inquietudes del televidente o televidente que nos está viendo. Muy buenos días y nos dice cuál es su consulta a la especialista. Hola, buenos días. Quería hacerle una consulta a la especialista. Quería saber qué posibilidades hay cuando una persona le ha dado dos a tres veces el dengue porque ustedes saben que la enfermedad no es de ahorita. ¿Sí puede repetir y qué puede hacer uno para subir la defensa? Perfecto. Muchísimas gracias por su consulta. Sí, buenos días. El dengue sí se puede repetir. El paciente que, porque hay diferentes serotipos, hay cuatro serotipos y se te puede volver a presentar. Lo que se supone que debe reconocer el paciente y el clínico es que cuando la paciente ya tiene antecedentes de dengue previo, su sistema de defensa ya provoca una inmunoamplificación. Entonces, se cree que la paciente que ya tuvo dengue, cuando está nuevamente expuesto a otro serotipo o al mismo, puede presentar signos y síntomas de mayor gravedad. Por eso es muy importante advertirle al médico si no te lo pregunta ese antecedente. Ahora, ¿es importante también mantener una alimentación adecuada una vez se haya recuperado de la enfermedad? ¿Y qué tipo de alimentos debe de empezar a consumir para fortalecer precisamente su sistema inmunológico? Los alimentos que contribuyen a aumentar las defensas están relacionados no solamente con los macronutrientes, con la ingesta correcta de carbohidratos buenos, grasas buenas y proteínas buenas, sino también de algunos oligoelementos o micronutrientes como son las vitaminas. Entonces, podemos aumentar nuestra ingesta de cítricos, que son ricos en vitamina C, en vitamina E, de frutas o legumbres que sean de color rojo intenso, por ejemplo, las chiltomas rojas, la sandía, la papaya, que esos tienen antioxidantes que combaten los radicales libres y también son ricos en vitamina C, zinc, etcétera. Y eso viene a contribuir a aumentar el sistema inmunológico. La alimentación equilibrada y variada siempre va a contribuir a fortalecer el sistema inmunológico, por eso no debes olvidar que durante los procesos de enfermedad, el paciente, a pesar que está inapetente, debemos de ofertarle nutrientes de alto valor biológico. Siempre debemos de darle leche, leche descremada, tenemos que darle su porción de carbohidrato bueno, un cereal, arroz, frijoles, nuestro gallo pinto, ¿verdad? Ya para ir finalizando, ¿cuáles son las recomendaciones alimenticias que deben de tomar en cuenta las personas que están cuidando a personas que tienen el padecimiento del dengue? Lo más importante es que el que está al cuidado del paciente reconozca que el eje fundamental de la prevención de las complicaciones del dengue son los líquidos. Los líquidos pueden ser y deben de ser sales de hidratación oral. Como dije al inicio, puede ofrecerse un vaso de 8 onzas cada 2 o 3 horas y o si no, podemos ofrecerle líquidos, jugos naturales, zumos naturales con escaso o nulo azúcar si el paciente lo requiere, como en el caso de los pacientes diabéticos. También podemos hacer suero artesanal, ¿verdad? Este se fabrica con, se pone el agua a hervir y se pueden poner dos cucharaditas de azúcar y una cucharadita de sal. Si no tenemos a mano sales de hidratación oral. Y siempre tratar de estar dándole de comer poquito y a cada rato. Eso es muy importante. El paciente enfermo, lógicamente, no se le va a dar la porción que nosotros normalmente acostumbramos a alimentarnos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Yamilet Moreno, por asistir aquí a Acción 10 en la Mañana y por estas recomendaciones. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Acción 10 en la Mañana.